La vez pasada llegó un tipo a un bar, hace cuenta que llega el tipo al bar y ya ven que las puertas del bar son como de dos aguas, así como que se abran así, entonces hace cuenta que llega, eran como las 7.40, 7.41 más o menos, no recuerdo bien la hora, hace cuenta que llega el tipo, abre las puertas y de repente se queda mirando a toda la gente que estaba en ese rato bebiendo y se queda mirando y pregunta ¿Quién es el más gallo de aquí? Y toda la gente que estaba ahí bebiendo, cuando lo miraron acá el tipo con sombrero, acá grande, fuerte el tipo y la gente como que se intimidó, se agachaba nomás así y de repente el tipo vuelve a decir, dije que ¿Quién es el más gallo de aquí? Y la gente así sonita nomás, se agachaban así como con miedo, de repente dice el tipo, voy a preguntar por tercera y última vez, ¿Quién es el más gallo de aquí? Y de repente en la mesa del rincón, nunca falta el tipo, que se levanta un tipo, yo amigo, yo soy el más gallo de aquí, ¿Cuál es tu problema? Y de repente dice el tipo, ¡Ah! dice, lo que pasa que me quiero levantar a las 5 de la mañana y quería ver si me despiertas.